Hablamos la otra vez en el rey Sarayette y Juana, nos fuimos dos, ¿no? Por eso nos volteamos, esperamos que nunca le pasen a China Pero grabamos una canción y se la queremos cantar esta noche y se la salen y la cantan con nosotros Sol ¡Jala de mi papá, Iván! Si el pueblo nos dijo la cantamos, sin falta ¡Echidame, Iván! Ahora me dieron tequila ¡Salud, Carlos! ¡Salud! ¡Salud, Carlos! ¡Este es el mundo, Saludcita de la Buena para todos! ¡Chidame, átame! ¡Los cartones! ¡Tome tequila montones! ¡Y el olvido no ha llegado! ¡Dios quiero rezar a la iglesia y a la salud! ¡Puse un salto de cabeza! ¡Y el olvido no ha llegado! ¡Ya tuve nueve, costa morrer! ¡Ya descausé corazones! ¡Se la salen! ¡Y el olvido no ha llegado! ¡Echidame! ¡Qué chido! ¡Te olvido tan descarudo! ¡Parece que viene el burro! ¡Qué olvido tan desgraciado! No hubiera el olvido Que estás tirando tonto En alguna esquina No hubiera el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Te pongo bien y quiero No hubiera el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! Nos vamos a cantar todos A la pelas Vuelve a estar en el micrófono Y todos la cantamos ¿Verdad? ¡Viva la vieja! ¡Vos la cantamos! ¡Viva! ¡Vale! ¡Viva la vieja! ¡Viva la vieja! ¡Aplausos! 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 Hay recuerdos que nunca se borran y abrigan por los muertos Pero sé que el fondo de su alma está en la mano Si te quedas atrás me lo dices de frente Si te quedas atrás me lo dices mi reina cuidando a mi cara Y si te quedas atrás me lo dices de frente Si te quedas atrás me lo dices de frente ¡Ojo cabrones! Esa canción va valiente